Bienvenidos a las 8.45, hoy día miércoles, Gustavo Verganza y Juan Luis Font. Estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche, que es una conversación en la cual presentamos dos posiciones distintas dentro del Congreso de la República en torno a la nueva ley de tarjetas de crédito que se encuentra a punto de ser aprobada. Entiendo que 38 artículos de la ley han sido ya aprobados, hace falta 6 artículos por aprobar aproximadamente y su lectura final. Bienvenidos a los diputados Luis Alberto Contreras Colindres. Él es un diputado independiente del departamento de San Marcos, él es el ponente de la iniciativa de ley y se encuentra con nosotros, de nuevo debo decir porque ayer estuvo invitado también a las 8.45, pero no para tratar este tema, el diputado Álvaro González Ricci. Él es diputado del partido Creo. El señor Contreras Colindres es ponente de la ley. El diputado González Ricci adversa la ley. Gracias a los dos por acompañarnos, que de esta discusión salga criterio y opinión para nuestros televidentes. Luis Alberto, comencemos primero con los puntos álgidos de la ley. Uno de los puntos que se ha cuestionado muchísimo es el hecho de que se ponga el tope al límite de las tasas de crédito. Luego, el otro punto también que se ha cuestionado es que no se pueda capitalizar los intereses, ¿verdad? Así es. Y luego el otro punto es que se haga un contrato explícito en donde se establezcan las condiciones que tiene la tarjeta de crédito. Así es. ¿Estos no existen actualmente? Lo último. No, no existe. O si existe, existe de una manera que no la conocemos. Quiero empezar diciendo que es una actividad necesaria. Tienen el 20% del mercado en el país, pero también tienen el 58% de quejas. Creo que es una cantidad bastante grande. ¿Y eso cómo lo mide usted? Lo mido porque es el reporte de la superintendencia de bancos. Las quejas del 100% de quejas en actividad económica, el 58% pertenecen a tarjetas de crédito. ¿Y las quejas están fundadas o tienen también razón en la falta del buen uso de las tarjetas que hacen las tarjetavientes? Hay de las dos, pero la principal queja es los intereses altos, que son intereses escondidos, que no le dicen a los tarjetavientes de qué se trata, que creen que van pagando una tarifa mucho menor de la que en realidad pagan. Hay gente que ha pagado hasta el 72% de interés, 60%, 40%. Otra de las grandes quejas que hay es usurpación de identidad y no hacen nada al respecto. ¿Toda la cuestión de la clonación? De la clonación. Otra de las grandes quejas que hay es reestructuración de la deuda. Que ir a pedirle reestructuración de la deuda a un emisor es casi ir a pedirle reestructuración a nadie. No se lo van a permitir. Hay deudas que empezaron con 1.500 quetzales y están arriba de 100.000 quetzales. Entonces, nosotros creemos que esta actividad económica se tuvo que regular sola, que no debió de haber permitido que llegara hasta el Congreso. Pero hacen caso omiso al aumento de los guatemaltecos. O sea que nosotros estamos legislando por un grupo poblacional bastante grande. Han dicho que el 17% de las personas se van a ver afectadas. Si solo estamos legislando por ese 17%, yo creo que es una cantidad significativa para que lo podamos hacer. Más de 35 o 40.000 guatemaltecos están arraigados. Ahora, permítame, permítame, diputado. Ahora, Álvaro, ¿qué puede haber de malo en una tasa que al final de cuentas también es fluctuante? Porque se pone el doble de la tasa promedio del Banco de Guatemala. Pero esa sube y baja. O sea, digamos, no es que se limite. A ver, tal vez es bien importante porque yo creo que esta es una ley que ha tocado y nos ha tocado a muchos de los guatemaltecos en el sentido que sí tenemos que tener claro lo que se está haciendo. Uno, no podemos confundir nosotros transparentar con regular con intervenir. ¿Cuál es el problema de la tarjeta de crédito y por lo cual nosotros votamos a favor de la tarjeta de crédito? Sencillamente ya no votamos en la lectura por artículos y reacción final. En lo personal, nosotros como bancada estamos de acuerdo que debe haber una regulación más extensa de las tarjetas de crédito. Pero recordemos que las tarjetas de crédito ya están reguladas en la ley de bancos y grupos financieros del país. Ya están reguladas. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos, especialmente la Superintendencia, en un artículo mete las tarjetas de crédito como empresas que deben ser reguladas y fiscalizadas. ¿Qué es lo que pasa? Que la regulación que hay es muy sencilla. Es una regulación que no abarca muchas cosas, como lo ha dicho el diputado, por ejemplo, quiénes son los actores en los contratos en los estados de cuentas, si hay convenios de pago, la tasa de interés, cómo se calcula las comisiones. Hay una serie de cosas que no están reguladas. ¿Qué se hizo? Hubo una reunión con la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales donde participó la Superintendencia de Bancos, el grupo de diputados de la Comisión y los emisores de las tarjetas de crédito. Se hizo un análisis técnico, se sacó la ley, ¿verdad? Que es una ley, diría yo, muy similar a la que es la 46-49, algo muy similar a lo que... ¿46-51? Sí, pero la 46-49 es la que salió de la Comisión de Legislación y la 46-51 es de la cual el diputado Contreras es ponente. ¿Qué pasó en esa ley? Que la ley estaba bien. Nosotros votamos a favor de esa ley y llegó hasta una tercera lectura en donde se iba a leer por artículos y ahí se paró la discusión. Quedamos nosotros en el Congreso que antes de llegar a conocer los artículos iba a haber una discusión en jefes de bloque para conocer las enmiendas, lo cual nos pareció bien. Recordemos, aquí seguimos nosotros votando a favor de esta regulación. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? Que simplemente nos repartieron a nosotros 10 enmiendas que no tuvimos nosotros ni siquiera chance de estudiar, ni chance de leer y dentro de estas enmiendas se tocaban temas inclusive que son ilegales. Entonces, lógicamente nosotros... ¿Por ejemplo cuál? Por ejemplo, la misma tasa de interés. Eso es el artículo 42. Fijar una tasa de interés aunque sea fluctuante. La ley de bancos y grupos financieros permite que se acuerde una tasa libre de interés entre las partes. Eso es ley. ¿Verdad? Nosotros no podemos poner tasa tope. Eso es en contra de la ley. Y ahí es donde tenemos que tener claro cuál es el problema. Esa parte regular y aparte intervenir. Nosotros no podemos poner tasa tope. Ahora, perdemos, pero ¿qué problema habría con que hubiera una tasa distinta para las tarjetas de crédito y una tasa para los préstamos bancarios? Por una parte. Y luego, por otra parte, esa ley de bancos es una ley de rango constitucional como para que no pueda ser modificado ese artículo. Es que, otra vez, ¿por qué lo queremos modificar? ¿Por qué no regulamos nosotros también la canasta básica? Por ejemplo, pongamos que es 4 mil o 3 mil. Hay un tema que... ¿No está de acuerdo usted con que hay un abuso de parte de las tarjetas? No, otra vez. Es que aquí esto es lo importante de lo que estamos hablando. ¿Por qué hay un abuso? Por la falta de transparencia y la falta de regulación. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy, adquiero una tarjeta de crédito y resulta que yo creo que estoy pagando 2% al mes de una tasa real de interés sobre saldos, que tal vez si lo multiplicamos por 2 es 24, pero resulta que la forma de cálculo del interés es una tasa sobre monto inicial que se vuelve un 40% realmente. ¿Eso cree usted que sí debe ser prohibido? Está regulado. Eso es lo que entra a la regulación. Ahí es donde nosotros votamos a favor de la ley. Entonces, costos escondidos, contratos sin firmar. Mucha gente firma contratos en blanco, no sabe ni siquiera qué está firmando, le aparecen cobros de seguros que yo no autoricé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde nosotros tenemos que ser transparentes y regular, que es donde la ley va bien. Ahí va bien la ley, perfectamente. Por lo que nosotros votamos a favor. ¿En qué no estamos de acuerdo? En que se metan enmiendas a la carrera sin discusión, cuando se ofreció una mesa técnica para discutirlas y que sencillamente se aprueben y toque temas tan delicados, ¿verdad?, como es la tasa de interés. Escuchemos qué dice Luis Alberto Contreras sobre este tema. ¿Por qué se incluyeron estas reformas de último momento y por qué no se hicieron discutir por todos los diputados? Fue invitado a discutir. No, la instancia de jefes de bloque no necesariamente está en ley para hacer el procedimiento que usamos, no es un procedimiento equivocado, es totalmente legal. En primer lugar, nos reunimos, discutimos y lo que más... ¿Quiénes nos reunimos? Se reunió gente de Líder, se reunió gente de UNE, se reunió gente de todos. La gente de Credo ha votado por artículos ahorita en el Congreso. La bancada está dividida porque hay algunos que creen que la regulación de los intereses es buena y sana. En primer lugar, no podemos confiar en gente que tiene el tiempo que tiene, el 2002 para acá, haciendo toda esa clase de barbarias que el diputado explicó aquí. Como, por ejemplo, hacer creer a la gente que está pagando 2.2% y que termina pagando el 4.5%. Pero, ¿se acercioraron ustedes de que estas últimas reformas que se incluyeron se encontraran dentro del marco de la ley? Por ejemplo, fijar un límite a la tasa de interés. ¿Eso es legalmente viable en el país? Es legalmente. En primer lugar, no es un límite, es variable. Nosotros tenemos la tasa activa. Imagínense que la tasa activa ha estado al 15.70%. Eso le daría un 32%. ¿Acaso un 32% no es un interés sano para que no destruyamos a las familias de guatemaltecos? ¿A qué? ¿Sabe qué es lo que más me molesta? Aquí hay personas que no se les hace un estudio económico, que ganan 3 mil quetzales, que les dan un crédito de 2 mil, no pueden pagar y de repente ya deben 15 mil quetzales y destruyen toda la seguridad familiar. ¿Pero a eso se ha opuesto también el diputado González o no? Es que de verdad, de verdad, yo sí de veras acepto la buena fe del diputado. O sea, no estoy diciendo que haya acto de mala fe, pero no podemos tomar decisiones de verdad erróneas. Pero sí es cierto que hay abuso de parte de las tarjetas que se alcanzan casos como los que él dice. Ok, si hay una gasolinera en la vuelta de mi casa que está cobrando 40 quetzales el galón y a las dos cuadras se está cobrando 20 ocho gasolinera. Si a mí me da la gana ir a echar gasolina a 40 quetzales porque por cada galón que he hecho me gano 5 milas en una tarjeta especial que me da viajes, porque me da crédito de dos semanas para poder pagar, porque el que me atiende me cae bien y me sirve un café. Eso es libre mercado. ¿El mercado no es tolerarte parte del Estado la usura? No, es que otra vez, recordemos que la usura está tipificada en el Código Penal. Y hay que tener claro también que hay bancos que en sus créditos de consumo son más caros que la tasa máxima en las tarjetas de crédito. Entonces el mercado se tiene que autorregular y tiene que competir. Eso es el libre mercado, es oferta y demanda. A nadie le forzan a ir a sacar una tarjeta de crédito. Ahí volvemos a la transparencia. Pero si lo engañan. Pero otra vez, es que de verdad no nos perdamos. ¿Qué es el problema? Tú lo acabas de decir perfectamente. No hay claridad y no hay transparencia. ¿Qué está regulando la ley? Que cuando tú vayas a sacar una tarjeta te digan, mira, vale 80% si te financias. Si yo lo acepto, es mi problema. Si no me parece, me voy con otro competidor. Pero ese 80% es usura. Pero no lo acepto. No lo acepto. No puedes decir que es usura. Por la sencilla razón que no conocemos nosotros los costos. ¿Por qué no decimos que es usura, por ejemplo, alguien que compra una caja de tomates en la terminal, que paga 100 quetzales, por dar un ejemplo, y que le vendo en 200? Entonces me estoy ganando 100% diario, o sea, 36 mil por ciento al año. Claro. Eso es usura. Pero él no es una entidad regulada que esté otorgando un préstamo a otra, a un ciudadano común y corriente. Pero la regulación, es que otra vez tal vez, la regulación es cabalmente eso, es generar la transparencia. Eso es lo que regula. La ley es clara que se pueden fijar tasas libres entre las partes y generar la competencia. Intervenir el mercado y regular el mercado, lo que genera es escasez. Es como que yo te diga, cabalmente, pongamos, bajemos el margen de la gasolina, al mínimo. ¿Qué va a pasar? Cierran gasolineras. Nosotros estamos 100% de acuerdo que debe haber transparencia, que no debe haber abuso. La ley está perfectamente bien. O sea, de verdad, nosotros apoyamos la ley y nos fuimos bien, la apoyamos. ¿Qué no estamos de acuerdo? Uno, no nos invitaron. ¿Por qué no nos invitaron a la ley? ¿Por qué no nos invitaron a discutir las últimas enmiendas? Las enmiendas, nosotros no tenemos idea de las enmiendas. No había idea de las enmiendas. No nos invitaron. A mí no me invitaron. Ok, ahí sí no puedo cuestionar su verdad. Y saben que yo soy el que estoy viendo el tema de la tarjeta. O sea, a mí no me tomaron en cuenta. Dos, si hay que proteger al tarjetaviente. Nadie está diciendo que le cobren 80%, pero si alguien quiere cobrar 80%, el mismo mercado lo expulsa. El mismo mercado lo expulsa. Yo quiero comentar algo. Porque hay competencia. Yo quiero comentar algo. Pero no se encuentra en una situación de verdadera desprotección el usuario de las tarjetas que se ve, digamos, necesitado de obtener un crédito y que termina pagando hasta ese 80% por desesperación. Eso no debería el Estado regular eso, impedirlo. Te doy el ejemplo. Ahorita le van a quitar la tarjeta. Como quedó la ley, van a recoger 40 o 50% de las tarjetas porque no van a financiar. Porque al 30% no es rentable financiar para una tarjeta de crédito. Y te doy por qué. La gente no mira los costos que hay atrás. O sea, cuando tú haces un consumo después de tu fecha de corte o un día antes de tu fecha de corte, inmediatamente la tarjeta hace el pago de contado al establecimiento. ¿Quién te está financiando los 45 días de intereses de gratis? Con un 5% por el cobro que hace el establecimiento por el uso de la tarjeta. Eso es visa internacional, es infraestructura. Doy otro dato interesante. El costo administrativo y operativo de una tarjeta en relación al sistema bancario es tres veces el costo. Entonces, yo no puedo decir si es caro o barato. Y perdón, yo aquí le doy la razón en algo al diputado. Puede ser que sea carísimo, pero por eso se discute. Por eso nosotros tenemos que juntarnos con los emisores y que nos digan cuál es el costo. Pero nosotros no podemos decir si es caro o barato. Los emisores saben, sabían de la existencia de esta ley en economía. Y nunca llegaron a economía. No sé ni qué estaba haciendo en legislación y puntos constitucionales. Porque no es una comisión afín al tema que se estaba tratando. Es un punto bueno del diputado. No, es que es totalmente... Yo no sé qué fue a hacer a legislación y puntos constitucionales. Ni siquiera quiero discutir por qué fue a parar ahí. Pero cuando las leyes se separan en dos comisiones, es con el único objeto de que no pase. Simplemente el pleno... Pero ¿qué es lo que está usted sugiriendo? Que el interés de los emisores, que son básicamente los bancos, fue llevarlo a otra comisión para impedir que pasara. No puedo especular en eso. Solo quiero dejarle en el tintero... Solo lo sugiere. ...que legislación y puntos constitucionales no es la comisión. No tendría que ver esa ley. No tendría que ver esa ley. No tendría que ver esa ley porque no estamos hablando de un tema afín. Solo desde ahí, desde ahí, no hay por qué. El otro tema que yo digo es que todo lo que no se regula se descontrola. Todo lo que no se regula se descontrola. Han hecho de las tarjetas de crédito la vida infeliz a una gran cantidad de gente. No puede ser, Juan Luis, que aquí hayan personas que ganen dos mil pesos y que se les otorguen tarjetas por mil y que al año, año y medio, deban diez mil quetzales y no puedan pagar. ¿Dónde entra la responsabilidad de esas personas que solicitan la tarjeta y se endeudan más allá de sus posibilidades? En la oferta tan linda que le pone el emisor o quien... En la oferta engañosa, dice usted. Engañosa. En la oferta engañosa y esa gente no puede volver a tener paz. Álvaro, ¿qué piensas sobre eso? Estamos de verdad en lo mismo. ¿Quién es el responsable de irse en deudar? Es el cliente, el que va. ¿Pero el Estado no es responsable de permitir que alguien engañe a otro? Por eso estamos regulando. Es que otra vez, no confundamos intervenir con regular. La ley está perfecta porque regula absolutamente todo. De verdad que la ley está bien. La ley está bien. ¿Qué es el problema? Que nosotros no podemos, uno, intervenir el mercado. No podemos retroceder nosotros cien años a las intervenciones. Intervenamos nosotros la gasolina, intervengamos el precio de la... O sea, intervengamos, pongamos los medios de comunicación. Miren, señores, mil quetzales por pauta es muy caro. Regulemos y pongamos quinientos. Desaparece. ¿Qué va a pasar? Ley económica. Regulan el precio. Hay escasez. Esa es la realidad. Dos, no comparemos intereses de tarjeta de crédito con un crédito hipotecario. ¿Por qué decimos todos de que es caro 30%, por ejemplo? Porque lo estoy comparando con crédito hipotecario del 12 o 13%. ¿Por qué no lo comparamos nosotros con el crédito de consumo, por ejemplo, o con el crédito de empresas que no son reguladas, que cuestan 90 o 100%? Ustedes conocen, lo que hicieron aquí en el programa, este banco de India. Yo oí a la presentación, no recuerdo el nombre, no quiero ni siquiera adivinarlo, que es un banco de crecimiento de apoyo que fue un, pero famosísimo el modelo financiero, 96% al año. El costo más caro del dinero es no tenerlo. Ese es el costo más caro. ¿Qué estamos haciendo al regular? Transparentar. Transparentar. ¿Verdad? Que la gente sepa cuánto está pagando. Pero no hay una diferencia bien grande entre obtener un crédito para una empresa y desarrollarlo que endeudarse como consumidor por medio de una tarjeta de crédito. Es totalmente diferente y te digo, ¿por qué? Vas a un banco porque yo quiero 22% en mi crédito. Te piden formularios, te piden fiador, te hacen una serie de cosas. ¿Qué pasa con una tarjeta? Pues lo gasto, me lo dan. Una tarjeta de crédito la usas en cualquier parte del mundo, pago donde quiero, tengo dólares, es revolvente, no me piden fiador, es otro riesgo. Tu idea es que no debe haber protección de parte del Estado hacia el usuario de la tarjeta, excepto la transparencia y que se le explique todos los costos que en este momento son ocultos. Olvidémonos, bueno, costos es uno. Aquí tenemos que le expliquen el contrato, que el contrato sea claro, que puedan ir a renegociar a través de un convenio de pago bien estructurado, que no cobren comisiones sobre servicios no prestados. O sea, la ley está bien, de verdad que la ley está bien, yo no cuestiono. Que hagan todo lo que no han hecho durante todos estos años y que eso le resta credibilidad a quien opera tarjetas de crédito de esa manera. Luis Alberto, ¿ustedes han discutido con los emisores de tarjetas? Nunca llegaron a la comisión. ¿Nunca quisieron discutir con ustedes? Nunca, nunca, no, ni siquiera se han enterado que nosotros existimos. ¿Pero ustedes les han invitado a discutir? Tampoco era nuestra obligación. ¿No les giraron ninguna invitación para discutir el tema? No, nosotros sabían que la ley de tarjetas estaba en la comisión. Sabían que habían intenciones de regular varios puntos torales. Jamás quisieron llegar. Le voy a poner un ejemplo. Yo dictaminé la ley de celulares. Yo soy el primer ponente de la ley de celulares. Y los operadores de celulares se sentaron con nosotros hasta la saciedad. Cada vez que un negocio o una actividad económica tiene algún problema por una ley, lo que tiene que hacer quien se siente afectado es llegar al lugar donde la ley se va a emitir. Ahora, ¿se asomaron a la ley de, a la comisión de legislación y puntos constitucionales? Seguro, porque la ley, la 46-49, es un consenso entre la superintendencia de bancos, que es el ente rector de fiscalización de las operaciones financieras, de los diputados que están representados en la comisión de legislación, y de alguna forma también tenemos ahí lo público, tenemos lo privado, tenemos los emisores. Ellos llegaron, pero otra vez, ¿por qué los emisores van a estar yendo a dos comisiones? Los emisores llegaron a una de las comisiones. Pero por eso, pero vamos a ver, ese es un problema entonces de la ley de régimen interior del Congreso, porque ustedes no deberían conocer temas que son de la comisión de economía. No, no, es que ahí hay otro problema. Recordemos de que están las dos leyes. ¿Qué hizo legislación? Unificó la 46-49, que es la que está consensuada cabalmente con la superintendencia y los emisores, y la 46-51, que es la del diputado aquí presente. Ellos sacaron un dictamen. Comisión de economía sacó otro dictamen. Entonces, habían dos dictámenes favorables. En el pleno, leyeron el primero, que fue el que dictaminó la comisión de economía, y ese fue el que se siguió discutiendo. No leyeron el otro, pero al final del día, eran dictámenes muy similares. De verdad que eran muy similares. ¿Con cuántos votos ha pasado hasta este momento esta iniciativa de ley? Con más de 105 votos en algunos casos, con 116 votos, con 118 votos, con 94 votos, con 96 votos. ¿Eso qué le dice a Álvaro González? Lo que me dice es que la gente no se está dando cuenta. Por estas enmiendas sin discusión y hechas a la carrera, la gente no se está dando cuenta. Lo que está probando es que les quiten sus tarjetas de crédito. ¿En qué les quitarían su tarjeta de crédito? Te voy a explicar. 66% de las tarjetas de crédito en Guatemala son clásicas. ¿Qué quiere decir? Son las tarjetas estándar y el usuario es la persona que tiene salario mínimo. Y esas tarjetas tienen menos beneficios, tienen interés más caro. ¿Por qué? Porque el riesgo de no pago es más alto. Si ahorita le están diciendo al emisor que tiene que cobrar una tasa fija y ese riesgo no amerita tener ese tipo de cliente, ¿qué va a hacer? Le tiene que quitar la tarjeta de crédito. Mejor para el cliente. Pero mejor no, porque entonces se irá a una financiera donde un agiotista... Mejor de verdad... Y ir a pagar 150 por ciento. Mejor de verdad cuando en Guatemala hemos tenido la participación de los usureros y de los prestamistas de pueblo, pero viviendo junto a nosotros por toda la vida y sin ser regulados. Pero hay que regularlos. El Congreso tiene que entrar a la ley de usurería, que ya lo hizo en otros países. Luis Alberto, ¿es probable que el presidente de la República sancione esta ley? No lo sé. No sé cómo piensa el presidente en este tema. Si no la sanciona, puede regresar al Congreso a ver si el Congreso tiene el valor de volverla a publicar y hacerla de... 105 votos. 105 votos. Pero quiero decir algo más. Quiero decir algo más. Lástima que no traigo los artículos que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le quitó a la Ley de Economía. Y eran puntos importantes que debían de haber estado en la ley sin importar que se hubieran cambiado los intereses o no. Porque le quitaba fuerza a la legislación, a la ley que venía de, como se llama, de Economía. Y se los puedo mandar para que los discutan. Y ustedes miren que habían cuatro o cinco artículos ahí que de verdad le quitaban fuerza a la ley débil que habíamos aprobado. Álvaro González, ¿usted cree que el presidente va a sancionar una ley de este tipo? Yo solo quisiera retroceder de verdad porque hay un tema. Uno, porque hay que corregir. Hay 1.6 millones de tarjetas en el mercado. No hay 58% de quejas, pues. No hay 58% de quejas. No hay. ¿De dónde? ¿Cómo vas a creer que van a haber 800 o 900 mil quejas? Las quejas que maneja la Diaco no superan las 40 mil o 42 mil. Yo hablé con la Diaco. De 1.6 millones. ¿Y quién es la gente que se queja? La gente que con toda razón, de verdad, yo defendo al tarjetaviente. Que le digan transparentemente qué está haciendo, que si no puede pagar, que puede hacer un convenio de pago, que no le estén capitalizando los intereses, que no le cobren. O sea, nosotros la ley de verdad está bien hecha. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué una ley tan importante la van a meter a la carrera sin discusión? Y yo te puedo apostar que los diputados que votaron, los más de 100 diputados que votaron, no conocen claramente lo que están votando. No conocen, porque lo que va a pasar es que si regulas la tasa de interés, vas a reducir el nicho de mercado a la que los bancos o los emisores les prestan. Que tienen todos los guatemaltecos de poderse financiar en un momento determinado y no lo van a tener. ¿Y todos esos abusos como la capitalización de los intereses que se han producido durante largos años debe quedarse impunes hacia el pasado y como que no existió? Es que no es prohibido capitalizar. Es como que tú dejes de pagar tu crédito en el banco y esperes que no te capitalicen los intereses que no pagaste. Todo al final del día es tasa interna de retorno. Yo presto, tengo un costo de financiamiento y mi tasa interna... Pero aunque haya sido engañoso frente al usuario... ...pero la ley no es retroactiva. ¿Verdad? La ley no es retroactiva. Entonces, estamos... No sé si me entienden. Imagínense si fuera retroactiva, qué problema el que tuviera ahorita. Enorme. Solo quiero aclarar algo. El diputado Arango estaba detrás de reformar el artículo 42 y metierle algunas enmiendas porque la verdad, ese artículo no decía nada para protección al consumidor en tarjetas de crédito. Señores, llegamos ya al final de esta discusión. Gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45. Mucho más que discutir, por supuesto, y este será un tema que se mantendrá vigente, supongo yo, hasta que el presidente diga si la sanciona o no. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta que están diciendo en redes sociales los televidentes sobre este tema. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice Zulema, ¿qué pasa con esos bancos que cobran el 100% de interés en préstamos aprovechándose de la necesidad de la gente? Es que la superintendencia de bancos regula. Es falso, no regula. Es cómplice de los bancos. Giovanni, hay que tener claro que nadie está obligado a usarlas sabiendo lo caro que son, las usan y se endeudan. Manuel, los contratos adhesivos dejan abierta la modificación discrecional a futuro. Es como un consentimiento incierto y un abuso. Además, Omar, entonces, que cobren el 1000% porque es culpa siempre del cliente. Y nos dice que desaparezcan las tarjetas. El interés en ellas no es del 30%, sino del 56%. Imposible pagarlas. Se aprovechan de la necesidad. Parte de los mensajes que tenemos esta noche en las redes sociales. Vamos a la pausa. Al regresar una segunda entrevista junto con Juan Luis y Gustavo Berganza. A las 10 p.m. estaremos Cristian, Manolo Castillo y Carmen Lorena Ortiz. Gracias.